La sierra es la Ugarra, encima de Napal y Berroya. O sea, la zona alta, sí. Yo siempre he vivido allí y he conocido siempre aquello, todo. Pues en plan, pues lo que sé, dar una vuelta, un paseo, lo que se hacía antes, ¿no? A cazar también, lo que más jabalí. Bueno, pues es una zona llena, hay unos terrenos que son de cultivo, otros hay mucho coscojo. Hay terminal coscojo, de ahí para arriba ya no hay coscojo. Paso hacia el norte ya no hay, desaparece. Hay bosque de coscojo, que te digo que es un bosque que crece un metro y medio, un metro, que es muy cerrado, pero nada más. O sea, no es... Y luego también hay algo de robledal, pino, nada, casi nada. Bueno, allí tenemos el galápago europeo, después, bueno, el quebrantahuesos y luego mucho buitre. Eso sí, son los que más, vamos. Buitre hay mucho porque tenemos ahí la foto de Guarrón que anida, la foto de Arbayún que está al lado y tal. Entonces hay mucho buitre. Hay unos dólmenes allí. Esta, pues en la zona más alta, en la zona Sierra Ugarra arriba, sí, ahí están. Hay cinco, seis, siete dólmenes. Todos tienen su placa y su... eso sí. Hay una ermita en Napal, en Ugarra, en la Sierra Ugarra, hay una ermita en San Esteban de Ugarra. Pero no, aquí yo se perdió ya todo, tradición. Lo que pasa es que al no haber gente, se ha perdido esas costumbres también, ¿no? Yo conocí en mi casa así, al coger manzanilla, ahora tal, ahora pues ya, no sé. Cada vez queda menos gente. Eso desaparece todo. En mi pueblo ahora estamos tres solamente. En el que está más abajo viven tres, en el otro viven doce. En Napal vivirán tres también. Es que no le gusta. Es que los trabajos que hacemos nosotros, la gente joven no lo quiere hacer ni por dinero. Hay muchas zonas que son que el jabalí ya tiene problemas pandas porque está muy cerrado ya. Antes se seguían los montes, había más ganadería, se quemaba, había una costumbre de quemar los montes, ya que ello ya se prohibía hace muchos años, entonces ahora se han quedado ya muchas zonas que intresitables, pero vamos, no se puede, nada, nada, nada. Me transmite que eso se desertiza, se muere, que nada, o sea, eso, eso me transmite. Que veo cómo desaparece. Gracias. 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 Gracias.